Nino Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado y nunca me he encontrado a nadie como tú Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida, te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza Traición porque vives en mi alma, porque ya tu boca es Mantente, mi alegría tuvo que marcharse, tu llegada no traer O nada, tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para qué Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte para qué Amigos Rafael Rodríguez y Ramiro Gutrago y Cúcuta Marí Romero, que lindas son Maira Alejandra y María Claudia Niñas lindas Y hombre Gustavo Saavedra y Ramiro Silva Y hombre Muchas noches tristes, las que vivo Porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos Regresar al pasado y olvidar las traiciones Que son las que me tienen penando por tu amor Porque no he podido olvidarte Vas prendida dentro del pecho Quisiera regresar el tiempo Y que nunca, nunca me engañes Pero ahora es demasiado tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo no borra nada Tan solo ha arrastrado La calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte ¿Para qué?